¿Cuántos de ustedes de pronto han viajado a diferentes ciudades o diferentes países y una de las formas en que encuentran más económicas o con una gran diversidad de opciones para alojarse es Airbnb? ¿Qué pasaría si les digo que hay posibilidad de que también puedan ustedes invertir en proyectos, en apartamentos, en viviendas para que sean alquiladas en Airbnb y así ganar dinero? Y aún más, ¿me creería si te digo que no necesitas mucho dinero? Pues en este video vamos a conocer una plataforma que se encarga de esto y mucho más. Y si quieres, acompáñame para que conozcas cómo hacer nuestra primera inversión. Recuerda que yo soy Brian Robas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué no aprovechamos este boom para poder invertir? Muchas personas pensarán que para hacer esto necesitas mucho dinero para conseguir un apartamento, ponerlo en alquiler y cumplir todos los requisitos que hoy en día se requieren para ponerlo a producir en este tipo de plataformas. Pero hoy vamos a conocer una plataforma que se llama InvestWe. Esta plataforma nos permite hacer inversiones con menos de 500 mil pesos para empezar a invertir en Airbnb. Vamos a hacer el proceso completo. InvestWe es una plataforma colombiana ubicada principalmente en Medellín, que se centra en realizar justamente inversiones en finca raíz, pero con un objetivo principal, y es ponerlas a producir en Airbnb. Cualquier persona natural puede llegar a hacer inversiones en este tipo de plataformas. No importa si estás en Colombia o en otros países, es posible hacerlo. ¿Cómo es el modelo de inversión de esta plataforma? Es muy sencillo. Lo que va a hacer la plataforma es poner una serie de inmuebles en oferta en su página y en su aplicación, y tú puedes llegar a hacer las inversiones desde 50 dólares. A hoy serían más o menos unos 230 mil a 250 mil pesos. Dependerá obviamente del valor del dólar. Y varios inversionistas de forma conjunta van a hacer esta inversión, y al final pues se va a crear una sociedad especial para este inmueble, administrada principalmente por InvestWeed, y tú vas a recibir una fracción. Es decir, son inversiones fraccionadas el modelo de operación de esta plataforma. Antes que nada, recuerda que esto no es una recomendación de inversión. Tampoco este video ha sido patrocinado por InvestWeed, ni mucho menos. Es simplemente una información para que tú puedas llegar a identificar diferentes opciones de inversión acordes a tu perfil de riesgo. Ahora tú te preguntarás, Brian, ¿cuánta rentabilidad me genera este tipo de inversión? Te lo explicaré aquí rápidamente. Recuerda que estos modelos fraccionados, tu rentabilidad primero va a depender de cuánto tú inviertas. Y segundo, como es una inversión en rentas cortas, la ganancia va a depender de cuánta ocupación vaya a tener este inmueble. Si tiene una ocupación del 100%, pues la ganancia va a ser mayor. Y el segundo factor que influye en la ganancia es la valorización. Fíjate que la mayoría de los inmuebles que vas a encontrar en InvestWeed, lo vas a encontrar en zonas de mucho turismo, donde realmente lo que tú vas a tener es una alta valorización por este tipo de características. Entonces la rentabilidad va a ser la suma de los alquileres más la valorización. ¿Cuánto en general está generando rentabilidad este tipo de plataformas? Esta plataforma más o menos tiene una rentabilidad variable entre un 13% hasta un 25%. ¿De qué va a depender? Lo que te acabo de mencionar. Va a depender de cuánto alojamiento, de cuánto va a ser esa tasa de uso de este inmueble. A mayor tasa de ocupación, tu rentabilidad va a ser más alta. ¿Quién administra este tipo de propiedades? Si yo estoy haciendo una inversión, ¿será que tengo que ponerme a alquilar? ¿Tengo que empezar a hacer aseo al apartamento o algo así? Pues no. Aquí InvestWeed se va a encargar absolutamente de todo. Por eso, obviamente, ellos van a cobrar un costo de administración y el costo de funcionamiento. Al igual que dentro de la rentabilidad que te estoy mencionando, allí ya se están descontados todos estos costos. Pero recuerda que hay un riesgo aquí y es que no haya una buena asignación o una buena ocupación de este inmueble. Si esto ocurre, obviamente tu rentabilidad va a bajar. Pero no te preocupes por nada porque ellos se van a encargar de todo. Ten presente que aquí vas a tener una inversión en dólares. Por lo tanto, tu rentabilidad también puede subir o bajar dependiendo cuánto suba o baje la tasa de cambio. Esto va a funcionar para diferentes tipos de aplicaciones o inversiones que tú hagas en dólares. Al momento en que tú la traigas a pesos, esto va a afectar de acuerdo a la tasa de cambio del día en que tú hagas tu transacción. Esto lo debes tener muy presente. Pero bueno, Brian, ¿cómo yo puedo hacer este tipo de inversiones? ¿Qué requisitos hay? Primero, de ser mayor de edad. Segundo, debes tener una nacionalidad. Lo puedes hacer en Colombia, como personas que estén en otros países también pueden hacer las inversiones. Pero actualmente solamente hay inmuebles disponibles en Antioquia y Medellín. También debes obviamente superar y pasar un proceso de verificación, donde debes subir tu información personal, tu documento, una foto con tu documento y pasar todo ese proceso de verificación financiera. Y la pregunta que siempre me hacen, Brian, ¿quién regula este tipo de aplicaciones? Recuerda que aquí la superintendencia financiera nunca aparece, porque eso como tal no es un producto financiero. Aquí vas a tener la superintendencia de sociedades y la superintendencia de industria y comercio, que son las que regulan este tipo de entidades. Antes que nada, recuerda suscribirte a mi canal para que seas el primero en recibir aquella información que estoy publicando constantemente, donde puedes conocer diferentes estrategias de inversión, plataformas y mucho más. Por eso suscríbete y activa la campana y esto nos ayudará muchísimo aquí a la comunidad de VR para seguir creando contenido. Gracias. Bueno, estamos listos entonces para hacer nuestra primera inversión en Inveswi y te estaré mencionando por qué es importante utilizar esta plataforma y cómo lo vas a hacer. Lo puedes hacer desde tu celular, como lo voy a hacer yo aquí con ustedes, como puede ser desde el computador. Te estaré mostrando las dos pantallas para que tú conozcas un poquito cómo se puede hacer. Entonces, lo primero que vas a hacer es descargar la app. Busca Inveswi y descarga la aplicación o desde tu computador buscas la página. Allí te va a pedir primero tu número de celular. Haces el registro con tu número celular, te envían un código de verificación y listo. Ese es el primer paso. El siguiente paso es que te va a pedir obviamente tu nombre, tu número de celular, tu número de cédula y una breve descripción sobre ti, para que te conozcan un poco. Posterior a esto, ya vas a poder activar tu cuenta, donde te van a enviar un código de verificación a tu correo electrónico o tu número celular. Allí lo que vas a hacer posteriormente, que es lo que te recomiendo, hace el proceso de verificación. ¿Dónde qué te van a pedir? Va a ser muy sencillo. Te van a estar pidiendo información personal, la foto de tu documento de entidad, la foto con tu documento de entidad y preguntas de seguridad, obviamente de dónde vienen tus ingresos. Aquí debemos cumplir con los procesos de ley, conocido como lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Este es un proceso de verificación, de que tú primero existes y que no estás trayendo fondos ilegales. Una vez pases el proceso de verificación, lo que vas a hacer es empezar a revisar cuáles son las propiedades que se encuentran disponibles en este momento. Al momento que estoy grabando este video, hay tres propiedades disponibles, las tres que hayan en Antioquia. Cada una de ellas tiene diferentes características. Lo que yo te invito es que empieces a revisar cada una de ellas. Empieza a revisar la rentabilidad, los documentos, las fotografías, cuáles son las perspectivas de rentabilidad, de vacancia, de ocupación que puede llegar a tener este inmueble. Todo esto lo vas viendo aquí, como te lo estoy mostrando en la pantalla. Es muy útil realmente. Aquí tengo que decir, con respecto a otras plataformas que hemos analizado, la información es muy completa. Realmente encuentras incluso fotografías reales, la ubicación real. Incluso encuentras los certificados legales y documentos de el inmueble. Entonces todo esto lo puedes encontrar aquí en la aplicación. Si ya estás decidido por una propiedad, entonces vas a seleccionarla y vas a identificar cuántas fracciones tú quieres. Recuerda que una fracción equivale a 50 dólares. En este momento, dependiendo del dólar, que más o menos está entre 4,000 a 4,300, pues debes empezar a hacer los cálculos. Una de las cosas que me encantó de esta aplicación es que puedes pagar con tarjeta de crédito. Y como ustedes lo saben, y yo se los he dicho en muchos videos, yo amo hacer los pagos con tarjetas de crédito porque me trae beneficios. Incluso espera varios videos porque estaré hablando mucho más de tarjetas de crédito. Aquí me voy a ganar unas millas y unos puntos por hacer esta compra de 50 dólares. Tú puedes registrar tu tarjeta de crédito, las que tú quieras, y verificar que efectivamente la plataforma la acepte. Y puedes hacer tu primera inversión incluso con tarjeta de crédito. Una de las cosas que también me gustó es que antes de que te hagan el desembolso o el cobro como tal de tu tarjeta de crédito, tú puedes ver el contrato, ¿sí? A esto se le denomina contrato de vinculación y promesa de emisión de suscripción de acciones. Este es un contrato que tú debes leer realmente, verifica tu nombre completo, verifica tu número de cédula y toda tu información personal. Al igual verifica cuáles son las características de la fracción que tú estás comprando y del inmueble. Esto es fundamental. Si ya estás seguro, haces el proceso a través de la pasarela de pagos. Como te expliqué, puede ser con tarjeta de crédito, PCE, tarjeta de débito, como tú lo desees. Una vez hagas eso, vas a recibir un certificado, como el que estás viendo en este momento, donde sale como si fuera un diploma, tu inversión. Esto ya indica que eres dueño de una fracción de un inmueble para Airbnb. Felicitaciones. Ahora, Brian, ¿cómo empiezo a recibir mis dividendos, mis ganancias y cómo puedo sacar la plata? Sencillo. Mes a mes vas a recibir las rentabilidades justamente por el alquiler de este inmueble. Y tú puedes hacer tres retiros gratis al mes a cualquier cuenta bancaria. Si superas esos tres retiros, aquí sí tienes que tener presente que tienes que pagar 10 dólares por transferencia. Entonces, eso tenlo muy presente para que no sea lo comido por lo servido. Lo que te ganas, terminas pagándolo en una transferencia. Entonces, mucho cuidado con eso. Como se han dado cuenta, el proceso es bastante sencillo y diligente. Lo puedes hacer desde tu computador o tu celular. Pero ahora quiero mencionarte las ventajas, desventajas y riesgos que hay en hacer esta inversión en Invesway. La primera ventaja. Como ustedes lo saben, a mí me gusta primero verificar, conocer las plataformas, conocer los dueños. Hablo con ellos. He hecho entrevistas con varias de las plataformas. Y realmente, me comuniqué con varios de los inversionistas que ya han estado en esta plataforma. Y ellos me aseguraron que durante el tiempo que han estado, nunca se han cumplido. Esto realmente es una ventaja y es una fortaleza que le resalto a esta plataforma. La segunda ventaja y fortaleza que estoy viendo es que durante los meses que le he estado haciendo seguimiento, realmente he visto una actualización permanente en cuanto a las características de su diseño, de cómo yo puedo mirar las plataformas, las opciones de inversión, las estadísticas. Lo cual me parece buenísimo. Porque realmente, cuando yo veo eso, es porque estoy viendo interés realmente en la empresa, en ofrecer un mejor servicio. Eso también me gusta muchísimo. Otra ventaja que veo acá es que realmente una persona no puede hacerse con la totalidad del inmueble. Realmente hay un límite de que no se puede superar el 30% en la participación de la inversión. Esto es buenísimo porque realmente permite un proceso de diversificación de los propietarios o inversionistas de esta plataforma. Eso también indico. Bueno, y una de las preguntas que yo siempre les recomiendo que hagan en cualquier inversión es ¿cómo me puedo salir de ella? Para esta plataforma, si tú haces la compra de tu fracción, te puede salir tres meses después, lo cual creo que es bastante razonable. Importante, solamente te puede salir haciendo la venta de tus fracciones a través del marketplace que ellos tienen. Realmente, como les comenté, he estado en constante comunicación con la comunidad de inversionistas y realmente todos me han mencionado que aunque puede tomar un par de días porque obviamente depende de las personas interesadas, pero que han logrado hacer la venta de sus fracciones en un tiempo razonable. Otras ventajas que me gustan es que puedes hacer la inversión desde cualquier país. Para los extranjeros que me ven desde España, Estados Unidos, desde México, cualquiera de ellos pueden hacer la inversión aquí en pesos. Simplemente mandas los dólares o con tu tarjeta de crédito internacional, lo cual es buenísimo. También, frecuentemente se están publicando posibilidades de inversión, lo cual también es muy bueno. Dos ventajas finales. La primera, si yo quiero hacer una inversión en un apartamento en Airbnb, seguro me va a gastar más de 200, 300 millones de pesos. Aquí lo puedo hacer con 50 dólares. Con un poquito más de 200 mil pesos ya puedo empezar a hacerlo. Adicionalmente, algo que también me encanta es que puedo empezar a recibir ingresos pasivos. Esto realmente es muy top. Bueno, y como lo saben, aquí siempre me gusta hablar de los riesgos. Primer riesgo, esto es una inversión en dólares. Ten presente que el dólar sube o baja. E independientemente de cómo le vaya al apartamento que tú inviertas, si el dólar cae, pues tu inversión va a caer. Eso lo debes tener muy presente para invertir en esta plataforma. La otra restricción es que tenemos que ser claros que Airbnb es una plataforma externa. Aunque Colombia ya ha ido mejorando muchísimo su regulación con respecto a este tipo de plataformas, se puede llegar al caso que cambie absolutamente todo. Y esto pues obviamente es un riesgo. De acuerdo a lo que se menciona en la página, hay tres alternativas. La primera se puede poner en rentas cortas como Airbnb. La segunda, el apartamento se puede poner en rentas largas. Y la tercera se puede poner en venta. Como tal, esto me parece muy bueno, pero realmente hay que tener presente que estamos dependiendo de otra entidad. El otro riesgo es que ¿qué pasa si, por ejemplo, ocurre otra pandemia? Pues posiblemente la tasa de ocupación va a bajar. Por lo tanto, tus ingresos van a bajar y ese es un riesgo que debes tener también presente. El otro riesgo es que estén presente que esto no es vigilado por la superintendencia financiera. Esto es una organización tipo SAS. Esto que indica que realmente pues la super no tiene nada que ver acá, sino las otras superintendencias. ¿Vale? Esto es muy importante. Uno de los puntos claves es que hoy en día lo que se conoce como gentrificación, que es ese consumo masivo a través de los creadores de contenidos y los nómadas digitales de este tipo de inmuebles, pues esto en algún momento puede generar un problema en ciudades como Medellín, como Bogotá, como Cartagena o muchas más. Entonces es un riesgo latente que de pronto se empiezan a poner restricciones por el uso de este tipo de plataformas. Al igual recuerda que hay un riesgo de vacancia. ¿Qué quiere decir esto? Que el inmueble por diferentes características pues no lo empiecen a utilizar. Puede ser por su ubicación, puede ser por los precios, entre muchas más cosas. Entonces todo esto puede afectar tu rentabilidad. Bueno, lo siguiente no es un riesgo como tal, pero es de pronto una desventaja que tenemos en este momento y es que no hay un beneficio como tal para los propietarios, las personas que invertimos en estas plataformas por si queremos después utilizarlo como un alojamiento. Sí, por ahora no hay ningún tipo de descuento. Y lo segundo es que no hay ningún link de referidos, por lo tanto aquí pues no vas a recibir ningún tipo de beneficio, descuento o cupón por utilizar la plataforma. Para finalizar, recuerda que siempre debes analizar tu perfil de riesgo, revisa los riesgos de la plataforma, los que te mencioné, más analiza otros que tú puedas llegar a identificar. Ahora, siempre recuerda analizar tu horizonte de inversión, analizar en qué estás invirtiendo y por qué estás invirtiendo. Recuerda que yo tengo un video donde yo hablo de cómo definir tu perfil de riesgo, que es una conferencia que edité justamente en un evento para que lo analices y lo cheques, ¿listo? También, un tema importante, ¿alguien quisiera conocer plataformas que no sean en Medellín o en Antioquia para hacer este tipo de inversiones? Pues, la próxima semana estaré mostrando una plataforma que puede llegar a cumplir tus expectativas. Porque obviamente, Inveswit por ahora solo tiene inversiones en Antioquia y Medellín. Pero, no se te olvide suscribirte a este canal para que recibas esa notificación cuando salga ese video. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorros, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. Te veo la próxima semana. Chao, chao.